Vamos con 3 noticias del Barcelona, empezamos por su último fichaje, por Jules Coundé. Jules Coundé, uno de los fichajes que más ilusionan a la afición del FC Barcelona, no podrá recibir el calor de los culés en su acto de presentación. El motivo no es otro que el Spotify Camp Nou, está de obras en las zonas del banquillo y se está cambiando el sistema de megafonía. Además de que el césped necesita aún de un cuidado especial tras haber sido trasplantado todo. De esta forma, Coundé, como ya hicieron Kessier, Christensen, Rafinha y Dembélé, será presentado en el Ciutat Esportiva. El acto tendrá lugar el próximo lunes a las 11 de la mañana y, como con el resto de los fichajes, solo tendrán acceso a los medios de comunicación. El Barça prevé tener listas las obras el próximo jueves, con lo que el Spotify Camp Nou podrá acoger sin problemas la presentación de Lewandowski el próximo viernes 5. El club informará el próximo lunes de cómo se pueden conseguir las entradas para ver la premier del delantero polaco, el fichaje estrella del Barça para esta temporada. Por tanto, nuevo problema, esta vez con la presentación de Coundé. Vamos ahora a hablar de otro de los fichajes del Barcelona del brasileño Rafinha y de una sorprendente noticia que ha salido a la luz sobre el jugador culé. La vida da muchas vueltas y en el caso del fútbol también. Y si no, que se lo digan a Loporto, que rechazó la opción de fichar a Rafinha por su debilidad física al llegar al fútbol europeo, según informa el medio Sport. El jugador brasileño que llegó a Europa de la mano de Deco acabaría formando parte del filial del Victoria de Guimaraes, aunque subió al primer equipo rápidamente. El cuadro portugués lo vendió dos años después por casi 7 millones de euros al Sporting, quien lo traspasó posteriormente al Reignes por 21. Su paso por la liga francesa lo catapultó al foco mediático de la Premier League, a donde llegó para salirse en las filas del Leeds. El tiempo ha demostrado que Loporto se equivocó, pues Rafinha ha progresado hasta el nivel de estar en la lucha por la titularidad con la selección del Brasil para el Mundial de Qatar. Actualmente el extremo derecho es uno de los flamantes fichajes del FC Barcelona que ha tirado la casa por la ventana en un intento a la desesperada por volver a competir. De hecho, junto a los nombres como el de Cundé y Lewandowski, es una de las incorporaciones más ilusionantes del club azulgrana. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras del entrenador del Bayern de Múnich que atizó al Barcelona por su política de fichajes, pero que ha rectificado en cierto modo. Cuando Julian Nagelsmann dijo que el Barcelona es el único club del mundo que puede fichar sin dinero, no lo dijo como entrenador, sino como aficionado. Al menos es lo que explicó en su rueda de prensa previa a la Supercopa de Alemania. El Bayern se verá a las caras con el RB Leipzig y es el favorito para alzarse con el trofeo. Lo dije desde el punto de vista de un aficionado. No tengo ningún problema con Laporta, ni con que se exprese. Tiene que representar a su club. No conozco en detalle la situación financiera del FC Barcelona, pero seguiré dando mi opinión en el futuro, dijo el técnico, preguntado por sus primeras palabras acerca de la situación azulgrana. Joan Laporta, presidente de la entidad de la ciudad Condal, ya salió al paso para responderle, así que se sintió aludido a pesar de que no tuviera malas intenciones. Le pediría que se centre en las cuentas del Bayern, que ha recibido una cantidad importante de dinero por Lewandowski. Respeto a todos y no hablaré de las finanzas de los otros equipos, comentó el máximo mandatario. No es que escriba todas mis respuestas antes de una rueda de prensa y luego se me ocurra soltar una bomba en la tercera pregunta. Son cosas que surgen de manera espontánea, repuso Nagelmann, que también se vio obligado a matizar una apreciación sobre Harry Kane, que no gustó nada a Antonio Conte, su entrenador. No fue una respuesta dramática, tengo una buena relación con Conte, lo hemos solucionado.